En Tel Aviv impera la tensión. Esta ciudad, célebre por su despreocupado estilo de vida, aún no se ha recuperado. Todo ha cambiado para Artur Rashkovan. En su escuela de surf ofrece ahora clases para niños israelíes traumatizados. Judith, que huyó de Ashkelon con sus ocho hijos, agradece el apoyo. Desde los ataques terroristas del 7 de octubre, es la primera vez que muchos de estos niños pueden olvidar el terror de las últimas semanas. Hace ya años que Artur utiliza el surf como terapia, y aunque durante más de 20 años trabajó con niños de Gaza, desde el 7 de octubre ya no creen una coexistencia pacífica. La gente parece no entender que estamos viviendo así. Deben comprender lo aterrador que todo es ahora. La plaza situada frente al Museo de Arte de Tel Aviv se ha convertido en un memorial. El destino de las 241 personas secuestradas por terroristas de Hamas conmueve profundamente a los ciudadanos israelíes. Traer de vuelta a cada uno de ellos es un objetivo que une a la nación. Sus familiares se han convertido en una importante voz política y sus partidarios exigen que no se acuerde el alto al fuego con Hamas, mientras Israel no tenga acceso a los rehenes. Israel hace realmente todo lo posible para no herir a ciudadanos inocentes, para no herir a niños y bebés. No somos el monstruo en esta historia. Intentamos hacer todo lo posible para protegerlos, más que Hamas. Los cambios que se viven en Israel son más tangibles allí donde conviven judíos y árabes. En Jaffa muchos comercios siguen cerrados. La desconfianza mutua es generalizada. Muchos israelíes evitan las calles de la ciudad. En Abu Hassan, uno de los restaurantes árabes más conocidos, los dueños están preocupados por su futuro. La familia Caravan es originaria de Gaza, pero vive en Jaffa desde hace tres generaciones. Jalil nació en Israel y tiene pasaporte israelí. Está en contra de la guerra. No resolverá ni mejorará nada. Se está matando a gente, a niños, también a hombres. Tendrá un impacto duradero en las próximas generaciones. Todos los israelíes se preguntan cuál será el futuro de la nación, pero nadie tiene aún la respuesta.